La Dirección General Marítima les da un cordial saludo de bienvenida al curso virtual de controladores de tráfico marítimo, diseñado con la finalidad de capacitarlos en cuanto al tema de control de tráfico marítimo, normatividad que lo rige, las funciones básicas de quienes se desempeñarán como controladores de tráfico marítimo y los sistemas que se utilizan para el cumplimiento de los objetivos misionales de la institución. El curso está diseñado en cinco grandes temas divididos en cuatro unidades didácticas y en cada una de ellas encontrarán los recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades propuestas. Se les extiende una cordial invitación a iniciar este proceso con entusiasmo y compromiso, a través de las herramientas de comunicación, foros y mensajería interna se resolverán sus inquietudes y comentarios. Muchas gracias y bienvenidos.